Hola muy buenas tardes, como están? Espero que estén teniendo una bonita tarde Hoy es, hoy es lunes, lunes 26 de octubre del 2020 Y pues hoy me tocó descansar, así que este, les quería grabar un video El día no está muy bonito y supuestamente después de las 4 va a empezar a llover Y no se va a quitar la lluvia, así que pues mejor ahorita voy a aprovechar Que hay más o menos claridad Y pues si, este, pero primeramente les quiero decir que este video pues es para las personas adultas Así que si eres niño o menor de edad, asegúrate que tienes un adulto Para que puedas seguir viendo el video Y el Francisco se me queda viendo como si estuviera loco yo Y pues si, este, como pueden ver ahí son unas figuritas que les enseñé la otra vez Y les comenté que había 6, pero nomás me traje 5 Y dije que iba a ir a ver si encontraba la otra mariposa para tener la colección entera Y no, ya no la encontré Me dejaron nada más una de estas Y en realidad esta es la que yo quería Solo la compré para abrirla y enseñárselas bien Este, la primera vez que compré estas muñequitas Fue esto, o la primera vez que salió unas figuritas Fueron esas que están ahí que ya se las había enseñado También son 6 en esta colección La del béisbol La bailarina Muy, muy bonitas Este, la estrella de pop Esta tengo dos Y la astronauta Y también la chef O la panadera Pastry Chef, baker Ah, no, no sé Y la del deporte La del fútbol Y en esta ocasión salieron estas Aquí está Se alcanzó Salió esta sirenita De la película No sé la verdad Pero es de una película Creo que son de una película Yo la verdad no estoy muy formalizado Pero aquí está una sirenita Salieron dos sirenas Dos princesas Y dos fairies Pero supuestamente son Yo pienso que eran Yo pensé que eran mariposas Pero son fairies Fairies Así que no sé Y aquí está La otra Y salieron dos princesas Barbie, obviamente Muy bonita Y también salió Esta morenita Que fue una de mis favoritas Y salieron Dos Este Ouch Dos Mariposas O fairies Como dice ahí Fairies Pero yo nomás compré esta Ya cuando digo Pues voy a comprar la otra Para tener la colección entera Pero ya me este Fui hasta el dos días después Y pues este Ya lo estaba Pero ni modo Así que tengo esas Y ya las había mencionado Que casi no me gusta abrirlas Porque pues Se me van a perder Por ejemplo esta ahorita Que ya ni sabía donde estaba Y la tenía ya En mi Mueble con las otras Barbies Donde tengo las cositas chiquitas Y aquí está Es la Es la Astronauta Está muy bonita Es de plástico Y pues como les dije Compré una extra De estas Para abrir una Y vamos a abrir esta Y esta es Barbie Dreamtopia Rainbow Gulf Princess Gulf Princess Y es del Dos mil Veinte Hecha en Vietnam Hecho en Vietnam El español está en primer idioma Hecho en Vietnam Y está en inglés Y pues si Viene en varios idiomas Aquí está Y pues la vamos a abrir Y dice Micro Collection Ahí Y pues como les mencioné Cuestan a un dólar En la tienda De dólar Y se supone que ahorita Me voy a bañar Y voy a ir a la Tienda mexicana A comprar unas cosas Necesito Ajonjolí Necesito Té de siete Azares Que se le llama Porque quiero hacer Pan de muerto Este fin de semana Entonces me falta eso Y a ver que más Se nos pega Y aquí está Está muy bonita amigos Esta la abrí Porque tiene como que Un ojito más para abajo La otra está Más mejorcita Por lo mismo Que son muy pequeñitas Por eso es un poquito De defectos Yo pienso Además hecha Este En la tienda De un dólar Pues que esperas ¿Verdad? Y aquí está la base Y aquí está El vestido de atrás Muy bonito La verdad Si están bonitas Y pues Si eres de esas personas Que te gusta Coleccionar cositas Pequeñas de Barbie O cositas chiquitas Esta está muy bien Incluso esta La puedes usar Como esta Para la muñeca Para Barbie Siento que está A un tamaño normal Para Barbie Ahí está Y aquí dice Que Hecho en Vietnam 2020 Mattel Y aquí está la otra Y creo que es la misma Mismo tamaño Si es la misma tamaño Pero siento que No sé Tal vez porque está más El vestido más ancho Que más grande Siento Esta está más pesada Que esta Pero de todas maneras Están bonitas las dos No sé si la misma Compañía las hizo Pero pues Ahí está Y yo creo que Si decía Barbie También ahí Nomás que porque Tiene un vestido Bien esponjado Pues no se le puede ver Como aquí Barbie Yo creo que sí Ahí está Como la rayita Y pues también Otra cosa que les quería Enseñar Son dos muñecas Que ayer fui a lavar Y pasé a la tienda De antigüedades A ver que encontraba Y pues encontré Dos cosas Y están muy bonitas Compré dos Vienen aquí A dos dólares Había unas Barbies Una Barbie nueva Muy bonita Pero estaba bien cara Y no No me la compré Porque era una Barbie Básica Pero ya como De las de antes Pero la verdad No me la quise contraer Porque estaba bien cara A 20 dólares Y me imagino Que esa la puedes conseguir En eBay Y tal vez en 10 O a mitad de precio Pero 20 dólares No O sea no tenía nada O sea si estaba bonita Pero no tan bonita Como para gastarte 20 dólares En ella Porque no tenía Ni los zapatitos Venía en caja Venía nueva Pero venía con zapatos Moldeados Y la verdad No soy muy fan de eso Y pues ya abrí Esta Y esta Me la compré Porque es una sirena Y me costó a dos dólares No sé si las mencioné Aquí está Y aquí está Amigos Está bien cuidado Está muy Está Está muy bonita Yo Me gustó mucho su carita Yo no sé Qué sirena es Tiene una manchita Ahí a ver Sele poquita Y tiene Un número De 99 centavos O no sé Bueno No sé si será el precio Que le habían puesto Originalmente Pero A mí me la dieron A dos dólares Y no importa Vale la pena Tiene una cara hermosa No es de las sirenas De ahorita Que están todas feas Sin chiste Nada más le falta Su Brasier O su tap O no sé Cómo se llama Pero me la traje Porque es de esas De antes Con esta cinturita Chiquita Y el busto grande Y es esta No sé quién es Y no sé qué hace Pero Lleva baterías Ahí O no sé Si alguien sabe Cómo se llama Por favor Déjenme saber Tiene el molde De Christie Y el caballero Tiene bien Tiene todavía La coronita Pegada Tiene aretitos Ahí está Y siento que está bien Nada más le va a faltar La Esta parte A ver si lo podemos comprar Conseguir en eBay Y pues no tiene botoncitos No sé qué hace Y luego lanza A probar las baterías A ver si sirve Oh sí sí Está prendiendo Tiene baterías No sé cómo prendió No sé si vieron Pero la cintura La mueve Y me gusta esto Que está muy bonito No sé cómo le hizo O qué Cómo le hice Para que Prendiera la lucecita So No tiene botoncitos Pero ahí vamos a Si alguien sabe Quién es Por favor déjenme saber Así Puedo ver Más información De ella Y la otra Aquí está Dos dólares Y esta amigos Es una modelo Por eso me la traje Porque A mí me gustan mucho Las modelos Aunque es muy Es La ropa Para ellas Es un poquito Difícil encontrarle Porque pues Tienen un cuerpo Más pequeño Y más alto Que Barbie Regular Entonces Esta cámara está muy bonita Sortó el precio Aquí está Aquí está En esta tienda A veces Encuentras cosas A veces No encuentras nada Y aquí está Está Aquí está No sé si será Una de Holiday O qué Pero aquí está La modelo Su carita La tiene un poquito Sucia Creo que por ahí Se le ve Y aquí está Su carita Ahí está Su cabello Está en buen estado Tiene como unos chinos Ahí unos rizos Y no Creo que se lo hayan cortado No parece Pero está muy bonita Y sobre todo Porque es una modelo Y es Es una Barbie Viejita Modelo Viejita ¿Por qué? Porque te das cuenta Del material Que usan Es un plástico Duro Firme A comparación Del plástico Del plástico Que están usando Ahorita Para las modelos Está bien hueco Siento que es hueco Por dentro Incluso No pesa nada Pero esta Tiene un poquito De peso Porque tiene El plástico Que usaban antes No sé si les comenté Que la primera vez Que yo compré Una Barbie Después de No sé cuánto De no haber comprado Barbies Porque pues no Coleccionaba tantas Cuando la abrí Y la saqué De la caja Me llevé la sorpresa Que estaba bien Que no se le doblaban Las rodillas Y yo digo ¿Por qué? Tal vez porque la compré En una tienda Donde dice que venden Cosas baratas Tal vez por eso Las venden así Porque están Es una tienda barata Y no Me di cuenta Que ya no Ya no las hacían Con las rodillas Que se le doblaban Pero este material Todavía está muy bueno El material Del que están usando Ahorita No es nada bueno Es muy muy chafa Pero aquí está la Barbie Tiene sus Sus uñitas pintadas Rositas Y nada más En los pies No los tiene pintados Y aquí está Tiene una cara muy bonita No sé quién es De qué es Pero al ratito La vamos a lavar Y está muy muy bonita Si alguien sabe quién es Por favor Déjenme saber Y como les he mencionado Ya tiene años Esta Barbie Por el cuerpo Por el material Que están usando Unos ojos azules Muy bonito Pero me gustó mucho Esta sirenita No sé qué es No sé cómo le hice Para que Para que prendieran Las lucecitas Oh ahí está otra vez No sé Bueno pues Eso ha sido todo amigos Espero les haya gustado Si les gustó Déjenme saber Y si saben quién es Estas Quiénes son estas dos chicas Por favor Déjenme saber Y pues les voy a enseñar Aquí al niño Porque el niño Está durmiendo aquí solito Aquí está el niño Gordito Hey Francisco ¿Cómo está el nene? ¿Cómo está el niño gordo? Y pues como pueden ver Está bien nublado Está nublado Hoy Por eso ni dan ganas De salir Pero Necesito salir A cambiarle Unas cosas al carro Pero tengo flojera Tengo mucha flojera Y pues anyway Se cuidan mucho Gracias por Por ver el video Y por suscribirse Y por comentar Y nos vemos En otra ocasión Tal vez El domingo Si se va lo permite Pienso descansar El lunes otra vez Porque quiero hacer pan El sábado Y tal vez Descanso el lunes Y pues ahora sí Gracias Cuiden mucho Y nos vemos En otra ocasión Y nos vemos en otra ocasión